Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Adolfo Riva Palacio, es sábado y pues hoy salió el primer tráiler de Los Increíbles, Los Increíbles 2. Así que pues vamos a tener aquí esta reacción. Comenzamos. Pues nada, estoy emocionado. Esta película pues la hemos esperado por mucho tiempo, pero pues Pixar se tarda mucho en hacer su animación porque le salen bien bonitas. Venga, vamos a verlo sin más. ¡Pedini! Ha! Que bonito logo Ya! Pensé que iba a tener un poco más Que íbamos a ver por primera vez algo de la película Digo, porque el bebé, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Ya sabíamos que tenía sus poderes y que era muy peligroso el bebito Y pues, vaya, imagínate un bebé con superpoderes Lo peligroso que tendría que ser Pero ya lo habíamos visto exactamente eso You have powers Al final de la película se preguntaban En Los Increíbles 1 si tenía o no poderes Y pues precisamente hacía una bola de fuego No sé cuánto le hacía al otro pobre Entonces ya sabíamos que tenía poderes Y entonces como repetir eso Pues me pareció medio pobretón, ¿eh? Yo quería ver algo más No, pues de haber sabido ni hago el Trailer Reaction, caray Por ahí sacaron algo de Edna Moda En donde Pues vemos a varias modelos hablando De que no, pues mi mejor diseñadora Es Edna Moda La verdad es que no me gustó nada eso Porque me saca de Lo que son Los Increíbles Los Increíbles no se llevan con humanos No es Deadpool, vaya Deadpool sí rompe la cuarta pared Deadpool ya lo vimos haciendo Recetas de cocina Pintando como Bob Ross, etc. Y está muy bien para el estilo de humor De esa película Pero Los Increíbles no Los Increíbles están contenidos En un universo Al menos así lo presentaron Pueden hacer lo que quieran Con su franquicia pues Pero así lo habían presentado Y me pareció que me sacaba Yo decía, bueno, ¿cómo me tengo que relacionar Con esto? ¿Es en serio? ¿Esto es una broma? De momento hasta pensé Que lo habían hecho de broma Otras personas Que habían estado Juntándose a hacer esto Y dije, órale Pero no, pues resulta que sí Era como parte oficial De la campaña Y la verdad es que no me gustó Me sacó Nunca No me dio nada de risa No logré entrar Y sí Creo que lo que están haciendo Con esto es un teaser Y están diciendo Ahí vienen Los Increíbles Además Es verano del 2018 Estamos a la vuelta A la esquina Ahí viene la campaña Eso seguro que con Star Wars Vamos a ver el primer tráiler De Infinity War Y vamos seguramente A ver el tráiler De este Los Super Increíbles O Los Increíbles 2 Entonces Sí Es como iniciar su campaña Es decir ¿Se acuerdan de nosotros? Aquí estamos Pero en realidad Híjole Este Uno arriba Porque está simpático Volver a ver a los personajes Un dedito arriba Y ver al bebito Y es muy simpático Me gustó el logo Además de Incredible Stew Y un dedo abajo Porque yo quería ver algo más No me Pues no me convence Digo Los que somos cineastas Cinéfilos O simplemente Moviegoers Pues esta es una de las películas Evidentemente Que está en el top ¿No? De nuestras preferencias Del siguiente año Por supuesto No es familiar Este El tono es increíble La animación es mejor Etcétera Pues claro Esta es una de las Top Top Entonces Poco van a tener que hacer En convencernos A través de sus trailers O sus teasers Pero bueno Me pareció que Sí se les quedó Medio corto En fin Kai Kelly Muchísimas gracias Si te gustó el video Por favor dale like Comparte Suscríbete Soy Rodolfo Rega Palacio Y nos vemos la próxima